En la noche tenemos a la cabeza de carrera, parece pelotón, cuidado que vienen rápido, cuidado que vienen animando ese ritmo, que hoy se masca el esprimo y se está mascando la boleta, en los kilómetros finales venga los aplausos preparados de todo Madrid, los aplausos preparados de toda la gente que ama este deporte, el ciclismo y que ama el espectáculo con el ataque a tensión de Raúl García de Mateo, han visto lo que los carros del equipo en el ASAM que no quieren que pase en primera posición, el conjunto de Raúl García de Mateo para intentar avivar también ese ritmo para darle vida, para darle también continuidad a el pelotón de la Vuelta a España, el gran paquete con 140 animas, Jesús Rosero y también Raúl García de Mateo, los dos atacando, los dos hombres del equipo a reducir a Cajasur y que el equipo relaja, 300 metros para ellos, 300 metros para pasar por meta, ahí estamos a la banjadilla del pelotón, 200 metros, Jesús Rosero, Farolillo, resto de la Vuelta a España y también Raúl García de Mateo, cabeza de carrera, en estos 4 vueltas, atención, 4 vueltas para el final, más que más, 4 vueltas para la Vuelta a la Vuelta, con la cabeza de la Vuelta a todos, vamos, el pelotón a la Vuelta a la Vuelta, ahí tenemos a los escapados, ahí tenemos también a Denis Melchoy, el pelotón principal, 4 vueltas, atención, pelotón comandado por Kuzmore Hald, el campeón de la Vuelta, 4 vueltas para la línea de meta, vamos a ir llevándolos con volandas, todos, 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 paso por meta con un corral destacado, 3 vueltas para al final, atención, 3 vueltas para el final, este grupo que se ha formado con la Hamster, también el paso ahí con el paro del equipo, tiene liquidad, pendiente, salga el aplauso, 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 ahí está, el cabeza de carrera con el basado número 124, Palski y Patti Calvary, el grupo con Chris Conrad, a la parte de Maruerval, con Yusidein, con también Liki Preza, con Jimmy Hurtzman y también con Rubén Lovato, y ya tenemos al equipo Mildram organizado, ya tenemos el equipo Mildram, el equipo italiano-alemano, y la India y Corrado, se pasa a puro cerrado ahí el pelotón, por 80 a 100, energía costa, 2 metros, y pasa el cabeza de carrera, pero cómo se organiza el Mildram, madre mía, cómo se organiza el Mildram, el equipo de Petaki, cómo se realiza también el Lampre, el equipo de Benati, ahí estamos, venga, venga, vamos, también con el ataque David López, también con el ataque, Gustavo Domínguez, cabeza de carrera, va pasando otra vez por meta, 2 vueltas para el final, corredores, atención, 2 vueltas para Alessandro Manotti, David López, Gustavo Domínguez, y también para Maruerval alto, saltando todos los ataques, pero ahí tenemos el pelotón con Mildram, ahí está el gigantón alemán, el que está armando por el centro de la calzada, dice, yo también quiero pasar en primera posición, ahí está la última vuelta, atención, entramos en la última vuelta, suena la campana, atención, corredores, última vuelta, atención, corredores, la delap para todos los corredores, última vuelta, con Maruerval, en cabeza de carrera, parece que se corta el pelotón, que se corta el pelotón, esperemos si logran enlazarlos, cuando es que pierden un poquito de contacto, con 300 metros, para la llegada, 200 metros y también Daniel Benati, 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 el duelo, los sprinters, Benati, 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 ahí estamos con Daniel Benati, ahí estamos con Daniel Benati, ganador de la etapa de París del Tour, ganador de la etapa de Madrid de la vuelta, el sprinter italiano del equipo golón profundizante, Daniel Benati, en ese duelo, en no va más, enhorabuena a Petacchi, enhorabuena, sobre todo, Daniel Benati, enhorabuena a Denis Bensoff, que gana la vuelta a España 2007, es la coreografía y sobre todo la coordinación perfecta del equipo Mildrán, han estado emparejados codo con codo, mucho tiempo, los dos sprinters, el último golpe de riñón, la victoria, eso es cuando lanzó la bicicleta, enhorabuena a esta etapa del día de hoy, bienvenido señor alcalde, aquí está Canabuena, esta carrera, que la vuelta a 2007, de estos 100 kilómetros de recorrido, complimentos y felicidades, de por aquí Daniel, Exposarabuena 2008, con José Luis Murillo, director general de recursos de la expo de Canabuena, haciendo la entrega de Fruvi, que es la mascota Exposarabuena 2008, la gran fiesta del agua, Canabuena 2008 con más de 3.000 actuaciones, otro aplauso, fuerte aplauso, para Daniel Benatti, muchas gracias, especiales, complimenti, iremos con el Gertén Oro, en la clasificación general de Gertén Oro, Grupo Constructor, con Patricia y con Leticia, el Gertén Oro, con, en este caso, Peter Whiskon, que es el vencedor absoluto del IHO Spanish Open, que es el primer torriente nacional de tenis en silla de ruedas, que se celebra en España, sigue Peter Whiskon, al compañero de Iquico Tour, de Atlético de Lásino y también de Lola Alchoa, para atención, aquí tenemos al ganador de la Vuelta a España 2007, aplauso, Denis Menzo, ganador Vuelta a España, ganador en el podio de Madrid, con el Peter Whiskon, vencedor absoluto del Gertén Oro, que dice, Internacional, en el silla de ruedas que se celebra en España y le está imponiendo, también es el remanamiento, el corte, el ciclismo, estos deportes, estos espectáculos, además también la compañía de Kiko Tour, de Atlético de Lásino, de Lola Alchoa, son los premios especiales para el mejor de la Vuelta a España 2007, para este ruso, de 29 años, afincado en Tierras Navarra, el trofeo, el ramo de flores, y el fuerte aplauso, de H.O., grupo consultor, ganador de la Vuelta a España, Denis Menzo. Muchas gracias, felicidades Denis, muchas gracias, de H.O., continuamos con los premios. Gracias a H.O., grupo consultor, y gracias también a Cheto Arrido Internacional, Penati, con el ramo de flores también de H.O., en este caso, de alimentos, de calidad diferenciada, y el aplauso.